Gustavo Salle, ahora sí, espacio oficial, 39 minutos más de las 4 de la tarde, corriendo el telón, ¿verdad? Sí. ¿Quiere arrancar directamente con el video? Sí, vamos a especificar nuevamente, a aclarar que se trata de un video, de un CAIF, donde una educadora de preescolares cuenta un cuentito. Son seis minutos, para la televisión es mucho tiempo. Yo quiero que presten atención a todo el cuentito, y después sacamos conclusiones. Adelante. Muy bien, maneje usted. Lo buscó, lo buscó, y se dio cuenta que todas las noches Fabio hacía lo mismo, el perro se iba. Mira, lo buscó por todos lados. Mira, no lo buscó. Se abrió. A ver, Roberto. Le voy a contar por qué. Del principio. Acá está Fabio, que tiene cola de perro, loco de perro, paquitas de perro, ¿verdad? Un chico de perro. Pero a Fabio es un perro especial, porque ¿saben qué? No le gusta ir agarrando palos cuando se lo tiran. Vieron que a la pared que le tiramos el palo y van corriendo, y lo agarran con la boca. A Fabio no le gusta. A Fabio tampoco le gusta ladrar. A Fabio tampoco le gusta que le rasquen la panza. Y tampoco mueve la colita. ¡Ay, qué perro, pa! No saca la lengua así cuando vuelve de pasear, porque no le gusta correr, ni atrapar pelotas. Miren, no le gusta atrapar pelotas. Tampoco hace las demás cosas que hacen los perros, como saludarse. Si acaso está entendiendo, yo tampoco le gusta. La familia de Fabio intenta tratarlo como si fuera un perro. Le rasca la panza. Lo saluda diciéndole ¡guau, guau, 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 guau! Le tira la pelota, pero a Fabio, miren, nada le gusta. No quiere saber de nada con eso. Max, que es el niño de la casa, lo saluda y le dice ¡guau, guau, guau, guau! Intentando a ver si a Fabio le gusta y quiere salir a jugar con él. Pero Fabio no quiere salir a jugar con él. Miren esta cara. Estará muy feliz, Fabio. Si lo vemos acá, está medio que triste, ¿verdad? Pero un día no saben lo que pasó. Max, el niño, se levantó así porque tenía mucha sed y fue a buscar un vaso con agua. Y se dio cuenta que cuando bajó, ¿quién no estaba en la casa? El guau, guau. No estaba el guau, no estaba el perro. Se había ido. ¡Ay, qué angustia! Mira, mira, lo buscó, lo buscó y se dio cuenta que todas las noches Fabio hacía lo mismo. El perro se iba. Mira, lo buscó por todos lados. Mira, no lo buscó. Se había ido. Desaparecido por arte de magia. ¡Ay, qué preocupado! Hasta que volvía. Fabio decidió que lo iba a seguir. Se quedó despierto hasta tarde. Se escondió en un árbol para que el perro no lo viera. Y lo empezó a seguir. Y encontró que Fabio, el perro, se iba de lo más contento para un lugar. Mire con quién se iba a encontrar. A ver, ¿con quién se fue a encontrar? Con el gatito. Con el gatito. ¿Es así? Sí, se fue a encontrar con un montón de gatos y de gatas que eran sus amigos. Y estaba de lo más contento. Todas las noches Fabio se iba de su casa a jugar con los gatos y las gatas del barrio. Y miren, era tan diferente que le gustaba. Afilarse las uñitas. ¿Qué está haciendo acá? ¿Se está? Se está trepando con un caño. Persiguiendo a... ¿A quiénes persiguen? Al gato, al gatito. Como hacen los gatitos, persiguiendo a un ratón como hacen los gatitos. Le gusta jugar con la lana. Se tira del techo porque le gusta saltar alto como si fuera un gato. Y también los gallanos. ¿Y en dónde se sube la piel? En los árboles. ¡Se trepa a los árboles! Porque este perro se cree que es un gato. Le gusta ser gato. Y en vez de decir, ¿cómo dicen los perros? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¿Y los gatos? ¡Miau! ¡Miau, miau! ¿Saben cómo dice Fabio? ¡Miau, guau! ¿Me ayudan a llamarlo? ¡Miau, guau! ¡Miau, guau! ¡Miau, guau! Fabio hacía un sonido especial. Y todas las noches hacía un sonido cuando iba a jugar con sus amigos gatos. Y él estaba tan feliz y tan feliz que esperaba que se hiciera el día para volver a su casa. Y Max en secreto lo vio y se fue caminando hasta su casa. Pero sabía que esto era un secreto. Nadie en su casa sabía que Fabio al perro le gustaba hacer gato. A la mañana siguiente, todo seguía igual. La mamá lo saludó diciéndole, ¡guau, guau, guau, Fabio! Y Fabio no le contestó. Papá también se puso a rascarse y a jugar con él. Pero Fabio tampoco se entusiasmó. No se sentía comprensible. Hasta que de repente vino Max, le puso un poquito de leche en su plato. Y en secreto le dejó, ¡mi guau, mi guau! Y entonces ahí el perrito entendió que él sabía su secreto. ¿Cuál era el secreto del perro? El toro atito. Que él quería ser un gatito. Entonces ahí se puso tan contento que sabía su secreto que se puso a ronroñar. Y le empezó a hacer mimitos a Max. Y ahí, muy contentos y felices, se pusieron a jugar juntos de lo más contento. ¡Por fin! Y colorín colorado, este cuento de mi amigo el perro que se cree gato, se ha terminado. ¿Les gustó? Bueno, seis minutos, siete segundos completos. Tiene su cámara y después vamos a entrar a dialogar. Amigos, este no es un hecho aislado. Esto es una política, una política educativa. No es una política educativa nacional, autóctona, creada por el intelecto de los doctores en educación preescolar del Uruguay. Esto es una imposición. Esta es la educación de la Agenda 2030. Educación con perspectiva de ideología de género. Vale decir que no tenemos una educación laica, no tenemos un sistema democrático, sino que tenemos un sistema tiránico donde hay una ideología impuesta. Es más, quienes reaccionamos argumentalmente contra esa ideología, estamos corriendo el riesgo que se aplique una legislación que penaliza, criminaliza la discrepancia, criminaliza la defensa de valores que esta ideología, a mi juicio perversa y terrorista, busca eliminar, busca eliminar. Esto es una educadora, amigos, de niñitos de dos o tres años. Es decir, está incidiendo sobre un cerebro absolutamente inmaduro que concomitantemente es una verdadera esponja que absorbe la educación que imparte en una condición de superioridad la educadora. Es una suerte de tabla rasa, una suerte de hoja en blanco sobre la cual la educadora va escribiendo con una tinta indeleble determinada conceptuaciones, determinada cosmovisión en niñitos. ¿Cuál es la cosmovisión que está intentando escribir en esa mente en blanco de estos niñitos esta educadora? Primero, por supuesto, es lo que le indican sus autoridades, el doctor Lacalle Pou, las autoridades de la educación, Pablo Abdala de Linau, porque esto es un CAIF. Todos de acuerdo con la Agenda 2030 y todos de acuerdo con la ideología de género. ¿Este video es actual? Este video tiene unos meses. ¿Este tiene tapabocas? Esto tiene unos meses. Me muere la atención al tapabocas. Sí, sí, tiene unos meses. En segundo lugar, yo dudo que este material haya sido puesto en consideración de los padres. No me consta ni una cosa ni la otra, pero ustedes tienen que entender la trascendencia que tiene este cuento en la mente de estos niños que se están formando. El cuento es toda una gran mentira, es una gran estafa, es un gran embuste y es un embuste perverso porque es un embuste que va contra la realidad fenomenológica, contra la realidad propiamente dicho. Es un constructo intelectual, es una fantasía, pero que tiene un mensaje subliminal muy importante que se adecua a la filosofía trans de la Agenda 2030. ¿Cuál es esa filosofía trans? No importa la realidad biológica, no importa la realidad fenomenológica, no importa la realidad epistemológica, el cerebro humano a través de la autopercepción puede modificar, alterar, obviamente en el plano meramente intelectual y jurídico, esas realidades tangibles, esas realidades objetivas. Esto que estamos viendo, amigos, es un perverso y terrorista lavado de cerebro. Esto se adecua a la Alemania de Hitler con los niños de las Levenborg o a los niños de Stalin del Partido Comunista o los niños de la educación cubana o chino comunista. Pero no a la educación de un país que teóricamente se precia de ser democrático, republicano y libre. Este es un acto de terrorismo porque se está deformando la subjetividad, el psiquismo, se está enfermando el psiquismo de dos niñitos de dos y tres años, contándole una verdadera mentira, una mentira biológica, una mentira fenomenológica. Y se hace sutilmente, entrando por el lado de las emociones. Y fíjense que inclusive se busca la emocionalidad del personaje. El personaje es el perrito que se autopercibe, gatito. Ustedes saben perfectamente bien que todo este constructo intelectual de la autopercepción está exclusivamente referida al tema sexual. Ustedes saben perfectamente bien que el tema de la autopercepción es solamente para lo sexual. Es para justificar al individuo que siendo hombre se autopercibe mujer o la mujer que siendo tal se percibe hombre. Después todos los otros temas de la autopercepción ya hemos visto que es ridículo, que es absurdo, tan absurdo como la autopercepción en materia biológico-sexual. Entonces, esto es preocupante amigos, porque ¿saben qué? Si yo apelo a la intervención de la justicia, el juez está obligado a fallar con perspectiva de género, con perspectiva de ideología de género. Pero, consecuentemente, si un padre se presenta a la justicia denunciando la flagrante violación de la laicidad, porque aquí se está transmitiendo conceptos de carácter filosófico, ideológicos, en forma coercitiva, subliminalmente, o no tan subliminalmente, pero en forma coercitiva, el juez, en tanto y en cuanto la ideología de género, la ideología del Estado, no va a acoger la demanda. Entonces, fíjense que todo el sistema educativo es un sistema educativo que está absolutamente copado por una ideología. Claro, es la ideología de BlackRock, de The Vanguard, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Reserva Federal, del Banco Internacional de Pagos, del Foro de Davos. Es la ideología de la oligarquía internacional, de la cleptocorporatocracia internacional. Por eso tiene esta fuerza, porque cuando el Banco Mundial presta dinero para la educación, los préstamos que generó Tabaré Vázquez y que ahora se utilizan en la reforma de Robert Silva, ustedes saben que la reforma de Robert Silva es con la plata que gestionó Tabaré Vázquez, con el Banco Mundial, aceptando esta educación. Esta educación es la educación que trajo el doctor Tabaré Vázquez, porque recuerden que el doctor Tabaré Vázquez, igual que el doctor Lacalle Pou, dijeron que la Agenda 2030, uno, el primero, dijo que era la más legítima, fíjense, el doctor Vázquez consideraba legítima esta acción terrorista contra los niños. La más legítima no la votó nadie. En ninguna campaña electoral se muestra un video de esto, se dice que se le va a impartir este tipo de educación a los niñitos de 2 y 3 años, diciéndole que un perrito se autopercibe gatito. ¿Se dan cuenta? No se autopercibe, se siente. Se siente, bueno. A ver, estamos hablando a nivel de animales, por eso tiene que utilizar el verbo sentir y no el verbo autopercibir, pero llevado al ámbito del ser humano es autopercepción. Sí, usted quería defender a la educadora. No, no es defender, es dar un punto de vista. Bueno, de su punta de vista, si hacemos el contrapunto. Primero, para mí es un simple cuento. ¿Qué tiene de distinto? Obviamente, son otras épocas, ¿no? Pero el patito feo, ¿no era algo similar? El patito feo se crió entre patitos y en realidad no era el patito, era un cisne. Se dio cuenta que era un cisne cuando se vio en el agua. Y ahí se dio cuenta que estaba en un ámbito equivocado. A grandes rasgos, ¿no? De cuenta, ¿no? Eso es ideología de género. Le voy a dar otro ejemplo. No, no, respóndame. Déjeme, ya le voy a responder. Le voy a dar otro ejemplo, en el mismo sentido que usted. A ver. Lambert, el león criado por las ovejas, criado por su madre, que cuando es atacada por el zorro, Lambert, que se creía oveja y le tenía miedo al zorro, ante el peligro de muerte de su madre, Lambert manda un rugido de león, el zorro se hace en los pantalones y deja a su madre. Ahí es todo lo contrario. Ahí es todo lo contrario. Ahí hay una adecuación de la realidad biológica que irrumpe y elimina una situación contextual, existencial, contextual, que había distorsionado la realidad biológica. Ahí el león asume que es león y que no es oveja. Acá es exactamente lo contrario. Aquí se va desde el constructo intelectual, desde la mente, hacia la biología, diciendo en el mensaje subliminal de este cuentito, que tú podés ser lo que tú quieras independientemente de la realidad objetiva, tangible, científica, biológica, fenomenológica. Y ello no es así. Porque ¿saben qué va a suceder? Que los niñitos formados en esta estafa intelectual, en esta mentira destructiva del psiquismo de los niños, de la emocionalidad de los niños, de la afectividad de los niños, van a chocar con la realidad. Y que el día que se sientan superhéroes y no lo sean, se va a producir una gran frustración. Yo no quiero decir que no se estimule la autoestima, que no se estimulen los talentos y las capacidades, pero que no se mienta, que no se distorsione la realidad. Esta es una distorsión de la realidad. ¿Y saben qué? Es una distorsión abusiva. Es una distorsión terrorista, ¿sabe por qué? Porque estos niños no pueden defenderse. Porque estos niños no tienen todavía los elementos de juicio, como para decirle a la profesora, a la maestra, no diga disparates. Usted lo que está diciendo es una mentira, es un disparate. ¿Eh? ¿Saben qué? Inclusive esa capacidad de poder refutar los disparates que provienen de la Agenda 2030, se ha perdido, ya no por la inmadurez de los niños. ¿Saben por qué se ha perdido? Por la tiranía en las cátedras. La tiranía a nivel universitario. Porque esto que estamos viendo a nivel de preescolares se da a nivel de las facultades. Como por ejemplo cuando se enseñaba la aberración del nuevo código del proceso penal y se decía que era un proceso democrático y que era mejor que el que teníamos antes, cuando eso es un disparate, se decía porque había plata de por medio. Ahora, claro, un facultativo, un muchacho de 17, 18 años, tiene otras posibilidades biológicas y psicológicas, intelectuales, para defenderse. Aquí hay abuso. Aquí hay alevosía, utilizando un término de carácter penal. Acá hay indefensión por parte del niño frente a una política de lavado de cerebro. Señor presidente de la República, señor director del INAHU, ustedes están abusando de la inferioridad psicológica de los preescolares, impartiendo una ideología perversa, impartiendo un embuste, una mentira. Ustedes están enfermando a los preescolares. De ninguna manera ustedes pueden llevar adelante este tipo de educación. Esto es querer eliminar la inocencia de los niños. Esta es la agenda 2030 pro pedófila, que es la más ilegítima, la más tiránica, la más perversa, la más terrorista, que no la votó nadie, que no tiene nada de sensata. ¿Les parece a ustedes, amigos, los que me están mirando, que es sensato enfermar a un niño con una terrible mentira, con un embuste intelectual, con un constructo intelectual perverso y terrorista? De ninguna manera. Volvamos a un sistema de educación laico, que se meta en la plata del Banco Mundial, allá, donde quieran, pero no permitamos que estos pedófilos, perversos de la agenda 2030, del foro de Davos, de la UNESCO o de la UNICEF, nos vengan a patologizar, a pervertir y a corromper a nuestros niños. No sean corruptores de niños, tome agua tranquilo, le voy a dar un punto de vista nada más. Una opinión, ¿verdad? Que se puede... La tomamos democráticamente. Yo sé que sí. Me están haciendo, por ejemplo, gente que está mirando el programa en este momento, dice que según su línea de pensamiento, los cuentos de Horacio Quiroga nos hubiesen traumado a todos por haber asesinado... Miren, amigo, es muy sencillo. Yo estoy analizando este video en el contexto... Yo estoy analizando este video en el contexto de la agenda 2030, en el contexto de la reforma educativa y en el contexto de lo que emerge de ese video. Después, todos los otros frenteamplistas y multicolores que quieran salir a defender el lavado de cerebro con cosas del pasado, es cosa de ustedes. Yo analizo esto. Esta es la realidad que estamos viviendo. Patologizando niños. Sí, los agendistas. Y yo sé que hay un 86% de votantes frenteamplistas y multicolores que están de acuerdo con patologizar. Están de acuerdo con terminar con la inocencia de los niños. Porque consideran que la agenda 2030 la vamos a cumplir, como dijo la calle Poe, y es la más sensata, la más legítima y la más audaz, como dijo Tabaré Vázquez. Ni legítima, ni sensata. Audaz, sí. Audaz en la alevosía, audaz en lo pervertida, audaz en lo que corrompe la mente de estos niñitos. Igual no tiene nada que ver con lo que yo le dije. Usted se guió solamente porque en realidad se quiere guiar por lo que capaz que le queda más conveniente hablar de esto, pero en realidad nadie traumó. Yo no vine a analizar aquí una literatura que ni siquiera tengo conocimiento. No, no, yo... No tengo por qué saber qué dicen esos libros. Yo vine a analizar una prueba objetiva. Ahora, si me quieren traer toda la literatura de la década del 70, del 80, de lo que le leían a Pablo Abdala, a la calle, o a Tabaré Vázquez, la analizamos, no hay problema. No me... A ver, realmente yo creo y se lo repito, creo que se lo he manifestado en más de una oportunidad. Yo creo que una persona si es heterosexual, es homosexual, o sienta como se sienta, no creo que se le... Creo que uno nace con esa condición y orientación. No creo que a través de un cuento que no forma parte de más nada que una ficción, porque es un cuento, no creo que un cuento marque el futuro sexual de un niño de dos o tres años. No es solamente sexual, es toda una percepción, toda una cosmovisión. Percepción, o es lo que usted quiere. Ahí está. No me parece a mí, desde mi punto de vista, desde un cuento de 10, 12, 30, 50, 100 páginas, no importa, desde un gato o un perro, desde un lobo, un león, desde lo que sea, que le marque la identidad sexual a un niño. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque creo que no hay nada que a un niño le haga cambiar de sentir por dentro de lo que realmente siente. Si ese niño siente, niño o niña, siente que le gustan los varones o las nenas, ningún cuento, ningún taller trans le va a hacer cambiar de sentir. Me parece que sí le aporta abrir la mente y entender que hay gente que vive de manera diferente de su sexualidad. Bueno, yo tengo que concluir que para usted la educación prácticamente es un proceso sin importancia, sin trascendencia y que nosotros venimos ya biológicamente predeterminados. Sí, es lo que dijo porque desde el momento que usted me desvaloriza, usted me está desvalorizando todo un cuento, toda una ficción, toda una cosmovisión, pero su punto de vista tiene como esencia, como contenido argumental desvalorizar, quitarle trascendencia a la relación educador-educando y al contenido de la educación. Y usted se da cuenta que la educación en esta etapa preescolar es de fundamental importancia. Pero le puse el ejemplo del patito feo y el cisne. Todos los psicólogos... No sé de qué me habla. ¿Usted quiere analizarlo? No, 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 no sé de qué es el patito feo. Pero yo no leí el patito feo. Pero no se trata de lo que se lo estoy contando yo. Yo quiero analizar esto. Claro, pero le quiere analizar algo que en realidad... Yo quiero analizar lo que está... Bueno, yo le estoy contando. Cuando el patito feo era un patito feo, se sentía feo porque nació en un lugar equivocado. En realidad era cisne y él no lo sabía. Hasta que se dio cuenta y se vio... Es una... Es un cuento. Es una ficción. Es un cuento por el cual el individuo... Nadie... y no traumó a ninguno de los que nosotros somos heterosexuales pensar que en realidad haberse sentido patito en lugar de cisne no nos traumó. Es un tema cultural, es un tema de paradigma, es un tema de valores, es un tema de relativizar los valores, es un tema de abrirle la puerta a una cantidad de paradigmas totalmente diferentes. Es decir, la persona no tiene con este tipo de cuentos que subvierten realidades y admiten categorías que son creadas simplemente en el intelecto, por eso se les llama constructos intelectuales, distorsionan realidades y cuando usted rompe los límites, cuando la realidad ya no es un límite, usted puede pasarse los límites de la realidad y hacer y decir cualquier cosa y ese es el sentido del transhumanismo porque el transhumanismo lo que busca precisamente es eliminar los límites, busca precisamente eliminar categoría, busca relativizar todo, porque la esencia de esta agenda 2030 que es una agenda perversa, es precisamente ello, que no haya ningún tipo de valor que limite el accionar y el pensar del ser humano, porque como vienen por una subversión total de la realidad, vienen por una subversión total de los paradigmas existenciales, de la forma de vivir que tenemos, que necesitan precisamente destruir los límites para decir todo es posible, nada es bueno o malo ontológicamente, ¿por qué? porque vamos rumbo a la educación que tiende a mirar las relaciones transgeneracionales como emergen de los manuales de donde surgen precisamente también este tipo de cuentitos, como la relación transgeneracional, como algo normal, como algo que no está desvalorado, como algo que no está censurado moralmente, entonces amigos, si ustedes realmente quieren preservar la inocencia de los niños, si ustedes realmente quieren ponerle un parate a los pedófilos del foro de Davos y de la Agenda 2030, ustedes tienen que reaccionar contra este tipo de lavado de cerebro, y si este tipo de lavado de cerebro se hace subliminalmente, porque ustedes sabrán que todo esto no es casualidad, nosotros estamos cansados de hablar del Instituto Tavistock, que es el instituto especializado en la manipulación mental, todo esto está pensado por científicos de la educación, por doctores de la educación, por individuos que pasan todo el día viendo cómo entrar de manera más sutil, subrepticia y eficiente en el cerebro de los niños, en el cerebro de los seres humanos, es la famosa propaganda, es la mercadotecnia, es la política intrusiva de las grandes corporaciones big tech que buscan saber cómo pensamos para luego sesgarnos en nuestro pensamiento o para vendernos determinados productos, es toda una maquinaria, es toda una parafernalia, no es algo inocente, no es casualidad que esta educadora, que ni siquiera le atribuyo responsabilidad, ella cumple lo que le ordenan, es algo pensado, es algo premeditado, es algo finalístico, teleológico, es todo un nuevo paradigma, lo que ellos llaman una nueva normalidad, que es una normalidad absurda, mentirosa, falaz, y fundamentalmente, lo que busca es que la élite domine, porque todas estas son estrategias de dominación, aquí lo que se busca fundamentalmente es un individuo vulnerable a los planes de la élite, y aunque a ustedes les parezca mentira, se empieza desde esa edad, vinieron por los niños, y este video que acabamos de pasar es la prueba cabal. Yo realmente respeto, respeto todo lo que usted dice, usted sabe que acá el aire es libre para todo el mundo, para usted, para el que piensa, yo lo que realmente pienso es que no se puede subestimar tan fácilmente a la gente y a los niños por decir que por leer un cuento o porque se lleven determinadas acciones educativas en los centros de educación pública o privada de nuestro país o del mundo, eso condicione la sexualidad de la gente para llevarlo a una determinada, a la pedofilia y todo eso, a mí me parece un disparate, pero es una opinión totalmente personal. Tiene todo el derecho del mundo. Le voy a traer un caso. Tan disparatado como por ejemplo ver una competencia de natación donde un semejante macho compite con damas y por supuesto le saca, claro, le saca. Usted habla del cupo trans. Claro, yo hablo del cupo del macho, un macho nadando con una dama, un varón, porque por más que se disfrace, por más que se opere, toda su estructura, su biología, su fisiología, determina que el individuo más o menos con un poquito de intrusión le saca cuatro o cinco cuerpos. Porque es toda una mentira. Eso es otra cosa. No, no es otra cosa. Se inscribe todo dentro de la agenda 2030 se inscribe todo dentro de esta perversidad de esta agenda que busca precisamente entre otras cosas entre otras cosas la legalización, legitimación y normalización de la pedofilia. Entonces, esto lo tenemos que ver como es. Es un contexto, es un conjunto de acciones que vienen a subvertir valores éticos, morales y axiológicos que teníamos los seres humanos. Por lo menos los seres humanos de esta región. Le voy a traer y con esto cerramos le voy a traer un caso personal. Vio que yo no hablo cosas personales habitualmente, pero más allá de la educación y todo, por ejemplo, mi hijo tiene 11 años. Tiene una amiga donde su mamá está en pareja con otra chica. De novia hace un tiempo son felices y todo. Barbaro. Usted cree que por vivir, no lo estoy llevando a la educación, lo estoy llevando a lo intrafamiliar. Esa nena tiene todo bien claro, sabe que se separó de su papá y ahora está en pareja con una mujer, su mamá. Ella tiene bien claro que le gusta a los varones. No le transformó nada. Por ahora. Usted dice que en el futuro no le transforma. No, no, yo no digo. Usted dice por ahora. Yo le digo por ahora. Porque usted no puede saber cómo va a incidir ese factor. Pero a ver, hablando, porque por suerte con mi hijo en la familia tenemos una confianza donde podemos hablar un montón de cosas. Esa niña le gustan los varones y si, es una cuestión personal, y si le gustaran las mujeres o si fuese bisexual, es una condición que ella nació con eso y no lo va a guiar ni lo que haga la mamá, ni lo que haga el papá, ni lo que un cuentito en el jardín. Es una opinión personal. La respeto, no la comparto. La educación cumple una función muy importante. Ya hablé el poder de sesgar, el poder de orientar, el poder de cooptar y de dirigir y hasta de neuromodular exógenamente. Lo que usted dice de la etiología de la homosexualidad, yo no voy a entrar en ese tema porque soy abogado, es decir, la causa por la cual un individuo puede llegar a tener una emocionalidad, una afectividad y una sexualidad diferente a la del heterosexual. Yo no estoy en condiciones de determinar si es una situación congénita, si es una situación adquirida, si es cultural. Yo solamente estoy hablando del fenómeno de carácter ideológico, educativo, político, que significa sesgar la educación en función de una ideología. Esto no es educación, esto es ideología, esto no es educar, es ideologizar. Y entonces lo que no podemos permitir en los estados libres o que queremos que sea libre es que se permita a través de la educación la ideologización. Mire, yo estoy cansado de escuchar desde que tengo 65 años hasta la fecha la denuncia de que la educación estaba en manos de la izquierda. Y a los que en una terminología perimida los ubicamos a la derecha denunciaban ese factor. ¿Verdad? Es decir, educación ideologizada. ¿Qué sucede en este momento? Izquierda del pasado y derecha del pasado. ¿Verdad? En este momento los agendistas coinciden en este tema. Usted no va a ver al gremio de la educación, alineado con el discurso del doctor Salle. Ustedes no van a ver al gremio de la educación censurar o estar en contra de esta ideologización de la educación preescolar y sobre todo ideologización de la educación preescolar. Miren de la perversidad que estamos hablando. Usted no va a ver a los sindicalistas del PIT-CNT criticar este video. Al contrario, al contrario, van a decir que está perfecto este video. ¿Por qué? Porque es la ideologización de la educación. No es el respeto a la libertad de educación. Es la imposición de una ideología. Y cada vez que se imponga una ideología sepan que está muriendo la libertad, está muriendo la democracia, está muriendo la república. Se están alterando los valores. ¿Y quién impone esa ideología? ¿La impone quién? ¿La humanidad? No, señores. El que paga, manda. La impone la oligarquía internacional. Muy bien, Gustavo. Muy blandito igual, ¿eh? Muy blandito. Usted sabe que cada vez más blandito todos los lunes. Usted es muy blandito. Y bueno. Va a tener que traer a alguien más radical. Más radical. Me parece que ponga los puntos más sobre el, arriba de la mesa. Que se juegue más. Sí, la verdad que se juegue más. Ya directamente que llame al patrullero y le espere ahí. Igual, yo siempre acepto desde la concordancia o desde la discrepancia, yo siempre celebro, yo siempre prefiero que la gente se manifieste mirando a cámara o no, públicamente, diciendo lo que realmente piensa, yo esté de acuerdo o no. Creo que ese es el valor. Yo le tengo miedo al que no se expresa y te la juega por atrás. Sí, sí. O al que te censura, al que no te deja ir. Porque, a ver, convengamos, lo voy a repetir hasta el cansancio. Aquí, el único programa que da voz a esta cosmovisión antiagendista y a los demás también. Y a los demás también, pero yo voy a hablar de esta, porque a los demás le dan en otro lado. Sí. Pero a mí no. Es usted. Es Hacemos lo que podemos y es Richard Galeano. Los demás, lo que hacen es llevar a quienes teatralizan una confrontación. Yo veía el tuit de Sebastián Da Silva con respecto al alambrado de Fernando Pereira. Pero a ver, senador Da Silva y a ver, Fernando Pereira, no mientan. Ustedes son lo mismo, ustedes son agendistas. ¿Y saben qué? No están dispuestos a quedar expuestos públicamente viniendo aquí y hacemos lo que podemos. Venga Fernando Pereira y venga Sebastián Da Silva aquí, comparezca aquí y yo les voy a demostrar como ustedes dos, son dos farsantes, son dos mentirosos que teatralizan una confrontación que no existe porque son la misma cosa. Son Agenda 2030. Le voy a cerrar con este último mensaje. Dice, Richard, decirle al doctor que yo leía Kafka y ahora soy una cucaracha. Maldita profe de literatura que me hizo leerlo. Problema de ella, la verdad que... ¿De ella quién? Es un teléfono. Bueno, de ella o de él, no sé. Pueden pensar, a ver amigos, esto es libre, pueden pensar lo que quieran. Por supuesto que yo tengo claro que un 82% está a favor de la Agenda 2030. Un 82% está a favor de este... Ahora ese 82%, cuidado, eh, cuidado cuando se legalice, se legitime y se normalice la pedofilia. A llorar al cuartito, eh. Miren qué pasó con el agua, eh. Miren qué pasó con Fripur, con Pluna, con Alur, con el agua. Miren que después el doctor Salle tiene razón y es tarde, con el golpe de estado técnico y después es tarde. Gracias. Hasta el lunes. Se agitó. Nos vamos a la pausa, ya está Daniel O'Germán ahí, Daniel O'Germán Mera, donde vamos a ir con todo lo que dejó el deporte. Voy a dar los ratings también y voy a aclarar algo que ha sucedido con un artista argentino. que estuvo toda la semana y hay una gran polémica tanto en la Argentina como en el Uruguay por sus dichos en los medios. También pasó por acá, ¿verdad? Pausa y hasta las 18 horas hacemos lo que podemos por la pantalla de CERN. Hacemos lo que podemos no te lo pierdas Hacemos lo que podemos Daniel O'Germán Mera, ¿cómo le va? Exploto, Ale. ¿Anda bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Bien, 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 por suerte, viene este... Picante el lunes. Sí, lindo. Vamos al livianito. Libianito. Voy al livianito. Esto como el vermouth para bajar un poco. Bueno, Liverpool campeón, ¿no? Liverpool campeón, sí, verdad. Merecido. Sí, merecido y no descolgado. No, merecido y no descolgado. No es casualidad. Liverpool campeón, tiene un trabajo detrás, tiene un preámbulo de buen partido de fútbol y se logró. Las finales no son para comentar, las finales son para ganarla. Exacto. Uno puede decir, cualquier disparate, un gol, de repente, dos cabezas en el área, una pelota contra un palo. Pasó absolutamente de todo, los dos tuvieron buenas chances, estuvieron a la altura de las expectativas que había para el partido, tanto Liverpool como Defensor Sporting. El marco fue excepcional. creo que estuvo muy bueno. El marco fue excepcional, lleno de gente, como corresponde. Existe un mundo más allá de dos equipos en nuestro país, en donde puedan plasmar en un campo de juego una actividad deportiva relevante. Varios campeones del mundo, sub-20 jugando en ese escenario, que es bueno y de destaque, no solamente en Liverpool el campeón, sino que también en Defensor Sporting, lo que le da un viso distinto. Los prepara para el correr del año. Merecido campeón Liverpool, y me gustaría poner arriba de la mesa que Liverpool ya con este campeonato está perfilándose para la final de la Supercopa Uruguaya para el 2024. Liverpool está logrando una clasificación hoy a la Copa Sudamericana, lo que se le suma a la lograda en el 2017, 19, 20 y 22, que ya clasificó a la Copa Sudamericana. En este 2023 hizo Copa Libertadores, pero ya tiene su puesto para el año venidero. Hay que recordar que Liverpool en fase de grupos estuvo este año en Copa Libertadores, y en el 2021 lo estuvo también en preámbulo de la fase de grupo en Copa Libertadores, que es campeón en este torneo intermedio, en este torneo intermedio en dos oportunidades, 2019 y 2023, que ha salido campeón del torneo clausura. O sea que, y eso estamos hablando del 2014 que logró su ascenso 2014-2015 en ese cabeza a cabeza con Plaza Colonia hasta la fecha. O sea que estamos hablando de una evolución de un fútbol, estamos hablando de una evolución institucional, de una línea de conducción que podrá tener matices o no, pero Palma le ha hecho bien a Liverpool dentro de su línea de conducción, después estarán los matices políticos que se discutirán en otras arenas, pero en lo deportivo, en lo institucional, estamos hablando de un equipo que ha sido exitoso en los últimos tiempos, estamos hablando de un equipo que ha bien vendido jugadores en los últimos tiempos, supo vender, mejor que cualquier otro, en las últimas horas el caso de Martirena que no jugó la final, 2.600.000 dólares al fútbol argentino a Racing, vende bien, invierte bien, es dueño de su sede, cuatro pisos en la calle Agraciada y Mariano Sagasta, es dueño de su escenario, de lo que pisas dueño, es dueño de la República en Lomas de Zamora, o sea que desde el punto de vista institucional, guste o no guste, este equipo centenario viene proyectándose con criterio, fue una linda final, los dos dieron un muy buen espectáculo, se enfrentaron, lo dijimos antes, lo decimos ahora, los dos mejores equipos con la pelota al piso en este año 2023 en lo que va, independientemente de que Peñarol va primero en el torneo clausura, creo que desde el punto de vista deportivo y al ojo del hincha, son dos equipos que juegan muy bien y que han podido llenar el estadio Parque Alfredo Víctor y era para un linda final que se dio en el día ayer. Ahora vamos a ir viendo algunas imágenes de los festejos como se vio, ¿verdad? Sí, claro. ¿Usted estuvo ahí? Anduvimos a la vuelta, en los preámbulos importantes, estuve también con Atenas de San Carlos Potencia también, me fui de un lugar que entraban todos en un ómnibus los hinchas, ahí. Ahí estamos viendo, estas son imágenes tomadas por quién? Imágenes por mi amigo Víctor Hugo Castro, por suerte y gracias a Dios que tenía batería en el celular, no fue en el caso mío. Ah, bien. Le tiene el centro para que sea usted. No, 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 imposible. Vio que en los celulares no bancan 48 horas sin carga. Bueno, Liverpool que no solamente festejó correctamente sino que lo disfrutó, que ya sabía de festejar este tipo de detalles y un lindo gol de izquierdo después del minuto 80 en donde el ojito Rodríguez por expulsión deja diez magos defensores Sporting. Era un abaldo que anduvo bien con alguna pelota que salvó Ebritos en reiteración por parte de Liverpool. En definitivo un lindo partido de fútbol que pasó por todos los climas, los dos tuvieron oportunidades, los dos a veces con un poco de medio goloso con la pelota los que tienen buen manejo pero es parte de una final y una final que nosotros estamos acostumbrados a ver final de repente con poco fútbol, una final con pocas chances. Esta final tuvo chances, tuvo fútbol, los dos se prestaron circunstancialmente la pelota en el transcurso del juego, lo cerró mejor Liverpool y tuvo la victoria un tanto contra cero con gol de izquierdo en un doble cabezazo en el área colocando una pelota que no pudo hacer nada a Dufar en el minuto 84. Y le iba a decir ahora todo cuál es el típico comentario del uruguayo. Pero no ganan el uruguayo. Pero... No ganan el clausura. No ganan el apertura. Sí, claro. ¿Van por el clausura? ¿Le dan la nasta para el clausura? Y yo creo que son equipos que tienen posibilidad de clausura y tabla anual. Está todo en la vuelta, ¿no? Las diferencias son muy cortas y siempre el torneo clausura y es bueno que los oyentes lo sepan y simplemente hay que ver estadísticas. El torneo clausura hace que los que andan locos de hambre para sostenerse en primera división salgan a hacer partidos más cerrados, más mezquinos y terminan provocando inconveniente a los que tienen que la circunstancia lo obliga a buscar el campeonato. Y no hay que perder de perspectiva que el periodo de pase cierra a fines de agosto, el campeonato clausura comienza dentro de dos semanas, o sea que este fin de semana y el otro tendremos descanso, o sea que muchos equipos... Se puede venir y venir y ya está el campeonato andando. Y estos equipos, los dos que jugaron esta final, se han preparado, primero, lo debo reiterar porque ya lo dije, Liverpool se preparó para competir internacionalmente y para ser protagonista en el plano local porque independientemente que se le vayan jugadores tiene con qué. Y Defensor Sporting exactamente lo mismo. Yo no sé si hay otros que tengan la misma espalda. Yo estos dos equipos los veo con protagonismo en el torneo clausura independientemente de lo que hagan los grandes que van a ser los de la mayor sangría. Rack se puede ir ahora en Peñarol y a Peñarol le va a estar faltando un zaguero. El equipo de Nacional se trajo al Choricastro, trajo a alguna que otra figura más que lo va a tener en la doble competencia que por suerte no se choca con el torneo local que es el miércoles el partido frente a Boca. Boca que se trajo a Cabán y no reforzó nada a Boca, ¿no? Y ahí tenemos imágenes de lo que es un paneo general ya con la luz del día. Imágenes exclusivas. Claro, de quien habla en la platea como corresponde girando el pescuezo en el espacio que uno tenía porque hay que decir que estaba hasta las manos, ¿no? Está lindo, está lindo, está bueno. Una cancha chica así por una final, a mí me encanta. Escúcheme, los autos estaban estacionados en propio, por suerte. Pero realmente un buen marco de público de todo punto de vista. Cuatro tribunas pletóricas con buena gente y ojalá que se repita, ¿no? Esto es para ser un mentiza a los que creen que cuando no hay fútbol de los grandes no va la gente a las canchas. ¿Cómo no va a ir? Va en otra medida y había muchos. Eso le iba a decir, no llenan un centenario, ¿eh? Vamos a decir las cosas como son. Los grandes tampoco. ¿Va a haber una final? Salvo que jueguen entre ellos. Sí, claro, escuchame. Olvidate, finales de los cuadros grandes con un cuadro chico, déjese en broma. Hace rato que la televisión les metió la mano en el bolsillo a todos. Pero no importa, no es el tema de hoy, no me toque, que no quiero calentarme, que estoy disfrutando la alegría de un cuadro que sale campeón. Lo bueno es que la gente se arrima y seguramente ahí había mucho hincha que nada tiene que ver con Liverpool y con Defensor. Que le gustó y le pintó para ver el partido. Ah, yo hubiese podido, iba. Si le regalaban una entrada. Porque usted es terrible rato. Es verdad, si me regalaban... Tengo que decírselo acá en la cara. Yo no tengo carnet. No tiene carnet. Yo no tengo carnet. No tiene carnet. De socio tiene que tener carnet. No, pero estuvo preciosa. Aparte se ve, se palpita, se ve desde acá que estuvo lindo, estuvo lindo. Sí, sí, sí. Y bueno, confirmaciones. Buenos jugadores los dos. En el caso de Liverpool, Pereira que anda formidable. Izquierdo que rindió muy bien aparte del gol. Pero me parece que Pereira es un botija que no va a tardar mucho en llegar a la selección. Lo de Fabricio Díaz, bien también en la zona de volante. El argentino Meli es colaborador. Tiene buen timing para la pelota. Lindo en general el partido. La verdad que uno sería desgraciado si no destaca en general el trabajo de todos. Está perfecto, está perfecto. Siga usted que después me va a pronunciar cuando hable de Cavani y me va a pronunciar fuerte. Bueno, bueno, Carlos Techera en el futbol de la segunda división profesional y ya despejo con esto y le pido la placa a mi amigo Manos Bruja para que la esté colocando en este momento. Carlos Techera, golero de Uruguay Montevideo, superó el récord de Ladislao Mazurkiewicz. Sí, señor. Superó los mil minutos. Ahí está, mire, mire, como habla mal de... Carlitos Techera, bajo ningún concepto y aparte qué cartel tiene arriba Carlos Techera. Imposible, herrable, ¿no? Carlos Techera, nuevo récord superando los mil minutos. Tenía 987 el aislado Mazurkiewicz y aunque a muchos le rechine porque es fútbol de segunda división ha militado en Cerro, ha jugado en Progreso, ha jugado en Wander, también en torneo internacional. O sea que el acumulado del fútbol de Carlos Techera no lo hizo en el lugar de Montevideo, ¿no? También, o sea, para hacer un merecimiento con el pobre Carlitos porque si no me lo castigan. Ahora hay que levantar los mil minutos Carlitos Techera y hay que remar como loco por parte de todos los demás. Bueno, fútbol de la segunda división profesional. Placa. El estimadísimo director me coloca la placa como corresponde y me está dando algo en el pecho. Viene todo bien, agárrese. Me viene todo bien. En cualquier momento sale una chicholina. Bueno, Rentistas 1 a 1 con Sudamérica. Bellavista cayó con Juventud de las Piedras dos tantos contra uno. Miramar Misiones derrotó a Alvin un tanto contra cero. Cayó Progreso con Uruguay-Montevideo. Van tres derrotas ininterrumpidas desde la décima fecha que le ganó Atenas a San Carlos. Progreso no conoce los tres puntos. Atenas 1 a 1 con Potencia. Cerrito 1 a 1 con Rampla Junior. Tacuarembó 5 a 2 a Oriental de la Paz quedando como el partido con mayor gol acumulado en lo que va del torneo de la segunda división profesional. La tabla dice que por primera vez en el año deja Progreso de ser puntero y lo deja a Miramar con 40 puntos. Uruguay-Montevideo con 38, Progreso con 37, Juventud con 34, 29 para Oriental, 27 y 27 para Rampla y Albion respectivamente y siguen firmas que usted tiene en la placa ahí para apreciar. El último es Potencia con 13 puntos lo vi jugar a Potencia frente a Atenas en un partido casi por el descenso de la B que hicimos para FM Voces allá con los muchachos de Maldonado un partido para Mirar de Capucha. ¡No! Estaba bravo. Y porque sí, porque claro, lo mismo que va a pasar en la A dentro de un rato, todo el mundo se juega a cuidarse. Cuando arranca el clausura los equipos que están complicados en la A van a jugar a cuidarse y te van a hacer los feos los partidos. Ahí va a estar la pericia de los que tienen mayor equipo de ver cómo encuentran. Pero en la vez ya están colgados las arañas ya una cosa tardé. Bueno, ¿quiere pasar a lo que es el plan internacional? Lo que quiera, maneje usted su columna. Vamos con Godín primero que nada y la despedida y tenemos un video que él colocó en sus redes sociales y vamos a estar reproduciendo con palabras para mí el mejor video despedida absolutamente de cualquier deportista haciendo un raconto por su historia en producción propia colocándolo en sus redes y exponiéndolo. Fenómeno, el faraón, un tipo exitoso desde el punto de vista deportivo ni que hablar del Atlético Madrid que es un ícono nacido futbolísticamente en el departamento de Colonia con gran pasaje por Cerro, por Nacional y demás. Vamos a ver a Diego Godín despidiéndose de la gente y del fútbol. Último partido frente al equipo de Huracán en donde cayó un tanto contra serio y el gol se lo hizo un uruguayo. El Botija Cócaro Matías Cócaro que jugaba en Torque. Que lo vimos la semana pasada. Una cosa, lo clavó como un zapato. Con una lágrima. Querido fútbol. Se le trancó. Fue a salir y quedó en Orsay. Quedó trancado. Quedó en posición adelantada. Quedó trancado. Ahora lo vamos a poner. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a poner bien. Ahí lo vamos a poner bien. Pero a mí, la verdad, sinceramente, yo no me acordaba, estoy mirando hoy, yo no me acordaba que Diego Godín estuvo solamente un año en Nacional. Sí, un año solo en Nacional. ¿Dos temporadas? No, no, no. Un año solo en Nacional. ¿Pero por qué marcó? Con el Chorri Castro que volvió esta temporada. Hoy termino una etapa en mi vida. Hoy toca decir adiós como jugador profesional. Ya lo vamos a tener. Ahí. Ahí está. Ahí arrancó. Mi mayor premio durante todos estos años es haber sentido el reconocimiento y el respeto de todas las personas con las que me crucé en mi camino. Me siento orgulloso y tranquilo porque siempre di lo mejor de mí, tanto dentro como fuera de la cancha. Nunca escatimé en esfuerzo y sacrificio para conseguir los objetivos. Me entregué en cuerpo y alma en todos los equipos en los que estuve y por supuesto en la selección. No hay orgullo y responsabilidad más grande que jugar y defender a tu país. Siempre competí con alegría y con ambición de ganar, acompañado por mi familia que son todo para mí y que me apoyaron en cada decisión. Sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Ellos me enseñaron los valores más importantes de la vida, el compañerismo, el esfuerzo, la responsabilidad y el ser una persona de bien. El fútbol me ha dado más de lo que nunca imaginé, sobre todo personas que serán parte de la vida para siempre. Quiero agradecerles a cada uno de los que formaron parte de mi camino, los que me enseñaron, los que me animaron con todo lo que compartí cada momento, incluso a los que me criticaron y me ayudaron a crecer. Ahora toca volver a casa con los míos, algo que siempre quise. Desde el momento que me fui añoraba con volver para disfrutar de mi país y de mi familia. Gracias, fútbol. Gracias a todos. Muy bueno, ¿eh? Bien, sobrio, con un pasaje por su historia, me parece oportuno, una decisión muy madura. Se dio en un contexto muy particular, Vélez está pasando un mal momento, cayó con Huracán, los hinchas de Vélez fueron a recriminarle a la concentración a los muchachos en la institución. No fue su mejor pasaje este por Vélez con todo lo que significaba también desde el punto de vista de la recuperación y sus lesiones. Brasil tampoco. Pero me parece, me parece claro, hoy por hoy el fútbol de alta competencia tiene un montón de variables que hay que empezar a tomar en cuenta y creo que esas variables a tomar en cuenta están atadas un poco a lo de la mano de Suárez, ¿no? Le voy a dejar a Cavani para el final. En el caso de Suárez que hizo conferencia de prensa con el presidente del gremio al lado que sacudía la cabeza casi así, como diciendo, no me queda otra. En donde asume Suárez públicamente y dice que su contrato va a ir hasta el 31 de diciembre y seguramente se vaya a jugar, porque ya lo tiene previsto la Mayer League Soccer a jugar al Miami con su amigo Messi que ya lo tiene y ya lo viene acompañando de otras líderes ahí seguramente cierre su etapa ambos seguramente cierren su etapa como lo hizo Beckham en Estados Unidos con una proyección mucho más allá del deporte porque así lo indica el mercado y la realidad de figuras de este equilate y bueno y ya anunció que la competencia de Brasil no solamente los viajes sino que los desgastantes tienen el brasilera o el estadual es un huevo Juan Brasil hablando mal y pronto y acá se quejan y acá se quejan acá van a Cerro Largo y se arrascan la vez hay que hacer 500 kilómetros después están desesperados por salir a jugar a la red todo el mundo y hacen 500 kilómetros a Melo y llegan mareados allá parece que van a la altura yo todavía para que vean toda la exigencia que hay en Brasil y todo cuando los equipos uruguayos que después tampoco se ve reflejado en la realidad Peñarol Nacional o cualquier pero sobre todo Peñarol Nacional y me centro en Peñarol Nacional que cuando piden jugar los viernes porque el martes o miércoles juegan por Copa Internacional y se comen de 4 de a 3 igual sí, sí, claro y menos mal si lo hacen jugar seguido se comen de a 17 esos son los equipos que usted defiende esos son los que usted permanentemente fogonea permanentemente ah, buenísimo baro los que mueven son ellos dos parece macaco futbolito y tiene una pata sola yo digo la realidad si a usted le molesta la realidad si a usted le molesta decir que yo diga que Peñarol Nacional son los que muestran los que mueven más en nuestro país por encima de cualquier otro y que la gente paga el cable o paga para tener a Peñarol Nacional pero si hiciera un cuadro de hormigas tiene más hinchas que... claro, porque son malas hormigas pero no sea peleador pero estamos hablando del deporte entonces juega ganando no hay otra chance y usted mismo me está dando el argumento que después se contradice no, no me contradice pero claro queda como desnorteado después de la primera hora con Salle escúcheme yo Gil pero ahí mirá comieron escúcheme bueno lo de Suárez quedará para el año que viene a jugar a Estados Unidos lo que lo hará una liga a Disney porque este equipo de Miami se está preparando como para hacer un fútbol espectáculo parece aquel equipo como es aquel equipo que jugaban el equipo de figuras que había en Estados Unidos bueno ya se me había acordado me atacó el Alzheimer en la primera hora usted se acordará no es que se va a acordar tiene menos fútbol que utilísima tiene usted bueno de todas maneras creo que ahí pueden dar la boche y Cavani que aterrizó en la República Oriental del Uruguay en la jornada de hoy ya están con todas las vueltas por Argentina informe de opinión que después me toca a mí Cavani que está después es la primera vez que vuelve a América después de tantísimo tiempo hizo Danubio Palermo Napoli Paris Saint Germain Manchester United Valencia y Boca y estará cerrando Cavani y será otro uruguayo en la bombonera digo otro uruguayo porque desde el 2002 en adelante Sebastián Sosa Emiliano Albín Rebaí Rodríguez Alexis Rolín que está jugando potencia ahora mamita querida Nicolás Lodeiro Rodrigo Bentancur Nathan Nández Lucas Olasa y Miguel Merentiel el que dejó libre Peñarote ¿se acuerda? bueno está haciendo goles allá en Boca lo estará acompañando Cavani y bueno y el máximo goleador de Boca como uruguayo representándolo en 164 partidos 87 goles es el Manteca Martínez y que decía Cavani una anécdota me gustaría ir a jugar a Boca para colgarme el alambrado como el Manteca Martínez te echan ahora te echan ahora si festejás un gol muy exacerbado te rajan claro esto los muchachos de la FIFA quieren hacer el deporte de mi niñaque ¿sabes que yo miraba los domingos de noche el aula de los deportes el final de TIC ¿se acuerda que hacía el rejonto del fútbol argentino? todo el mundo se acuerda arriba lo alambrado que hermosura el Manteca Martínez el Beto Márcio tres pavos como araña vaya arriba que hermosura y bueno y que la tribuna se venía hacia abajo jugará contra Nacional no este partido no creo el segundo va a estar en el banco el segundo dice que va todo bueno vino a hacer una pretemporada importantísima en el Valencia la hizo todas las imágenes se vieron en todos lados la pretemporada la hizo el papá en los últimos años el Valencia ¿cómo le fue? después de Rusia 2018 no perdón después del 2020 yo creo que el Paris Saint Germain fue un momento bárbaro y creo que desde el punto de vista de ser un tipo extremadamente emotivo la traición del Paris Saint Germain a Cavani ni en los festejos estuvo ni en la etapa de los festejos estuvo el máximo goleador desde el punto de vista deportivo creo que le caló hondísimo creo yo o lo supongo Manchester United un equipo que que tuvo su salt y bajo y va de la mano también del desgaste del individuo creo que el fútbol americano lo puede arropar un poco para el concierto sudamericano como lo hicieron en Brasil con otros cracks que han llegado a otras partes del mundo que estén un poquito más enteros que Suárez porque hay que ser claro Suárez está bien castigado por el fútbol le puede rendir ahora Boca es un nervidero desde todo punto de vista es un equipo dentro dentro de una estructura deportiva que tiene una vida propia es un equipo muy especial ojalá que le vaya a barro a cualquier uruguayo yo sé que usted no quiere a cualquier uruguayo usted es un mal tipo usted no quiere que le vaya a bien creo yo ¿por qué? ¿por qué le va a ir mal? ¿qué tipo jodido que es usted? ¿por qué le tiene que ir mal? ojalá le vaya bien ojalá me equivoque pero yo creo que se va a ir a... pero me encantaría que le fuera mal no, no, no me encantaría que le vaya bien una cosa es lo que yo deseo Eddy, escuchalo está hablándote a vos una cosa es lo que yo deseo que me encantaría que le vaya bien para vos y otra cosa es la realidad los antecedentes de los últimos tiempos de Cavani no reflejan un buen pasaje ni en el Valencia ni en el Manchester ni en ningún lado ahora viene a Boca con todo lo que eso significa que Boca no ha sido en los últimos tiempos usted suena hipócrita a usted le parece que si Cavani tuviese el mejor momento juega en Boca no sea peleador no sea peleador si acá cuando bajan a América viene más o menos yo creo que va a ser más suplente va a estar más en el banco va a estar demorado por alguna molestia ojalá que no usted va a estar demorado si sigue así ojalá que no pero creo que va a dejar en el debe el hincha de Boca no lo va a recordar bueno, usted es un mal tipo y siempre piensa así bueno, me voy a ir despidiendo ya dando resultados y todo con una plaquita me quedan tres minutos con los cambios de sangre que yo le he dicho a todo el mundo acá hay una cosa que le voy a dejar para analizar más adelante si el estimadísimo operador me coloca hay una placa que yo le hice especialmente para usted yo quiero que usted registre esta visualización de estos técnicos y usted podrá apreciar acá que acá no hay ningún técnico de cuadro grande usted lo aprecia ¿no? ¿lo ve? sí no hay ninguno lo voy a ver en el celular cuando armamos y sabe por qué no hay ninguno cuadro grande porque yo creo que hay una variable de ser hincha técnico de cuadro grande que le da un plus a los entrenadores que son los aspectos emotivos la historia el linaje que permite trabajar otros aspectos a los técnicos pero acá acá en estos técnicos que están acá que son normalmente técnicos de cuadro menores tenés a Bava campeón ahora está el Chavo Díaz que dejó River ahora el Nacho Iturralden River Canovio en progreso que había poca esperanza en él el Nacho Payas está el Chapa Blanco está Conde está el Robles Pinel tenés a Viñeri está también el técnico de la selección Broly campeón del mundo de la sub-20 yo creo que acá hay técnicos que trabajan desde el convencimiento al deportista y aparte los emparentos marco generacional también son del riñón de infancia en los 90 con perspectiva de futuro que han participado de una actividad deportiva más reciente y creo yo me da la sensación que hay que prestar una muy buena atención a toda esta camada de técnicos nuevos jóvenes que muchos estaban acá otros seguramente ya iremos exponiendo pero hay que hacer un seguimiento porque una cosa es ser técnico de la selección de un cuadro grande donde uno tiene un plus para pinchar para empujar pero en este tipo de equipos y sobre todo cuando estamos buscando resultados como le pasó a Liverpool ahora también Méndez dirigió Liverpool parte de esa característica lo que hay que ver acá que esto es convencimiento que esto es propuesta y esto es educación al deportista y hay que verlo en perspectiva sobre todo con estas nuevas generaciones que tenemos pensando en un crecimiento del fútbol uruguayo me gusta esta nueva camada de técnico hay un gran sentido de pertenencia lo que tiene encima es que o sea a ver va a Liverpool estoy mirando Canovio en progreso tenemos al Coco con Danubio tenemos al Chapa Blanco en Wander bueno ahí hay gente que sí conoce pero por ejemplo han ido distinto han hecho esa lógica los cuadros grandes también porque han traído técnicos que han dejado enseguida de jugar el caso de Gallardo es explotar de Gallardo que todo el mundo siguió después bueno me parece que los grandes tienen otra variable ahora creo que la línea de trabajo con gente joven muy reciente que les llega a los gurises está dando unas buenas oportunidades y sobre todo poniendo arriba a la mesa una nueva generación que ojalá dé un pasito de calidad en el fútbol bien muy completo como siempre una cosa ¿le quedó algo afuera? no me gustaría insultar para quedar la par de sal alguna cosita ¿puedo tirar un vaso romper algo para generar una agendista propedó que le diga cualquier cosa agendistas del mundial 2030 una cosa así agendistas del mundial 2030 a vos te estoy hablando infantino dominguez infantino no hay ninguna novedad tuvieron toncar hace 10 años la FIFA usted puede también podemos tirar unos tiros usted puede tirar unos tiros para el próximo lunes que estamos de receso vamos a prender fuego una patita agenda mundial 2030 para hacer un seguidismo al aporte de Salle arriba que notable bueno gracias gracias Daniel no no hay por qué nos vamos ha sido un placer como siempre 18 horas en punto nos tenemos que ir gracias Aldo gracias Roberto gracias a todos ustedes en el día de mañana a las 16 horas una vez más por esta pantalla la de CRTV Daniel o Germán que hacemos lo que podemos un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo